Tiro Tira, tira, dale, pa'lante Vale Bueno, hacía mucho tiempo que no usábamos el simulador Así que nos hemos liado la manta a la cabeza Y lo que vamos a hacer a partir de ahora Es que todos los grandes premios de Fórmula 1 Previamente haremos una vuelta Los miembros que se han atrevido De esta redacción a hacerlo Y os mostraremos todas nuestras vergüenzas Así que yo, para dar ejemplo Voy a ser el primero Ahí vamos con Paul Ricard Madre mía lo que puede salir de aquí Ahí va, Paul Ricard Vais a ver, la primera chica Mejor que Betel Eso no nos difiere tampoco Nos hemos dejado el Tice y tal y lejos, ¿no? Y tal y eso Vamos Ahí va el Tice No, no, no La pilló, la pilló La pilló ¿Quién es? 33-3 Joder Una más, va Tú siempre dices que no te picas, no te picas, no te picas Tres y tres Es súper pica Los vídeos con Antonio es muy divertido Antonio está desacabado Pero el próximo no se acaba Como sea, nos sentamos aquí Ahí vamos Para hacer un viejo no está tan mal Se está guardando, tío Vaya Cristóbal, otro trompo Lo he hecho como enfiorado con un Ferrari No siento el coche Sí, sí, claro, claro 38-7 Por lo tanto me quedó 33 33-3 Hay cosas peores, ¿no? Bueno, yo he dado hasta aquí Ahora, estos que se ríen tanto A ver qué hacen Además, nubeos Delta Y eso es un problema Porque yo también Me pico bastante No Un poco de Overdrive aquí Overdrive, Overdrive, claramente La segunda vuelta es la buena Esto es muy difícil Son nubilados en nuestras zonas Hablo La palabra que se tira bastante bien Se tira mucho, ¿eh? Eh, ¿no habéis visto una última curva así? A ver, 32 En el 3 Ya es palmo 34-1 Vamos, vamos Pero va bien, ¿eh? ¿Para la vez que no ha salido? Para la vez que no se ha salido Bien ahí Ahora viene cuando la libre De entrada rompes la caja de cambios un poco Una chican que nunca debería existir Toma, carita Me va a dar partero este tío, ¿eh? ¡Ay, lo perdió! ¡Venga, venga! ¡Vamos! Uno, dos, tres ¡Toma! ¿Sí? ¿Fui yo? 33-4 yo ¡Ah, joder! ¡Pensaba que haya sido más rápido! Casi, casi ¡Ah, casi! Casi, pero muy bien, ¿eh? Ha estado muy bien Vale, hay que recordar que es la segunda vez que me monto un cacharro de estos Y yo soy más un tío de coches de calle, ¿eh? Vale ¿Al 100 más, Bicito? Bien ¿Me ha quedado un poco muerto? Bueno, bueno Es la fernada de carbono Siempre pasa lo mismo Siempre Fondo riguroso Muy bien Segunda Vamos ¡Ay! ¡Ah! ¡Haz! ¡Lámonos! ¡Fast of the furious! ¡Pol Ricarty! Oye, está bien, ¿eh? ¿Qué es eso? 48 Antes de haberlo hecho un pelín mejor Yo ayer empecé así, ¿eh? ¡Vámonos! Sí Progresión bestial, ¿eh? Sí, sí Progresión bestial, ¿eh? Vale Se cierra Sí, me he tirado pronto Bueno, bueno Vale Esto es igual, Daniel Vale Que nadie se atreva a criticar mis trafadas, ¿eh? Ok Bueno, no, no, está bien La última curva está bien 47, has mejorado Bueno Y si me das 10 vueltas más, ¿os igual? Por lo menos Vale Vale ¿Tengo que parar? Sí Vale ¿Joder, ahora que le estaba cogiendo el punto? No, no, pero cada vez lo mejor ha sido este Humillar no es necesario Voy a humillar precisamente tampoco Casi en el 50 Nosotros le damos el E100 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 Y está igual Uy 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 a los ferrarios el rarismo es un buen ejemplo eso es el único intento por otra cosa hoy el límite además como no ves el delta claro, claro, ahí ya has vendido vamos está siendo un poco pésima bueno estamos haciendo lo mínimo indispensable ya la firmaba yo es para pasar a la Q3 va a ser tiempo otro nivel va a ser tiempazo treinta, uno, dos, tres, cuatro esto no está guionizado esto no está guionizado segundo, tío échame que sí, que sí ya te digo que mi vuelta es muy pésima no se va a bajar de ahí hasta que lo destruye me he quedado fuera estaba esto dentro del podio a esto dentro del podio pero quizás sea el que más mérito tiene sí, sí, sí o sea, partiendo del cero o sea, tabla después de este primero Cris yo Martín Rafa bueno, pues esto ha dado de sí un día de locura en la redacción de soymotor.com ahora vamos a seguir redactando noticias hasta luego adiós segundo, macho muy mal muy mal muy mal, muy mal eso pues eso nos va a encontrar la verdad tenemos que tener un tengo la voz Gracias.